Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, ay Dios bendito, a ti, familia, 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 nuestro querido hermano Sergio, que es parte de lo que es el equipo de producción de acá de Televida, está de cumpleaños, así que quisiera un fuerte aplauso para nuestro querido Sergio ahí, panito Sergio, eso, Sergio, está frío, esa foto está producida, está bien, está bien, el pana está frío con nosotros, como dicen, ya, pero quítenlo, ¿cómo es? Sergio, pero Sergio, Sergio, pues van a Sergio de ahí, hey, Sergio, oh, pero Sergio pagó bien, pagó bien el pana, tenía que comprar producción, oye, compró la producción, le iba a poner para nada, familia, continuamos acá, hoy también nos acompañan nuestros queridos hermanos de la pastoral salesiana, ¿verdad? Entonces, ayúdenos ahí, más de lo que ya, Deni, ya Deni dijo, hablen de ustedes ahora, hablen del concierto, que ya Deni dijo todo. Como buena amiga y buena exalugna salesiana de las hijas de María Auxiliadora, Deni dio una muy buena presentación, por eso nosotros venimos también de parte de las hermanas a invitarlos a ustedes al concierto que vamos a tener, el primero de septiembre en el Centro Comercial San Bill, en su centro de eventos, a las ocho de la noche, sábado primero de septiembre, Pavel Núñez y sus invitados, así que esperamos que nos apoyen, esto es por los jóvenes que vamos a la Jornada Mundial de la Juventud. Me gustan su polochezo, eso es para allá, ¿no va a hablar? Claro, sí, todos vamos identificados, ¿tú sabes cómo es? Como manda y debe de ser. Los mexicanos, y sobre todo, escúchame que te interrumpa, que esto es una experiencia que mayormente nos va, yo sé que nos va a marcar, por ejemplo, este joven que ha ido allá, el blog Contate dice su experiencia, yo, es mi primera experiencia, y de verdad, he preguntado. Te está emocionado, o sea, está preguntando porque está emocionado, porque vamos para allá en el nombre de eso. Con el pontífice, y muchas veces todo el que me dice, me cuenta una historia, yo voy a buscar también una historia también para contar. Bueno, qué lindo, bueno, qué áfero. Yo que sé, es mi experiencia en la jornada, mira, eso no es que tú busques una historia, la historia llega, ella llega, eso es decir, tú pensaste a la jornada, y hay historia en todos lados, tú, oye, me sé, el final, me han contado, bueno, me han contado, que el solo tú pensar que tú vas para la jornada, ya inicia, toda la osadía, ahí inicia. Es así, es real, es real. Es como yo le decía a los muchachos, a los que me han preguntado, para mí es una experiencia de fe, una experiencia en la cual nosotros, sin conocer a una persona, sin hablar su mismo idioma, nosotros podemos entenderlo. Celebramos una Eucaristía junto, una vigilia, y tú sabes lo que está pasando, un viacrucis, y se ve a todo el mundo al unísono, es decir, se está entendiendo, y nadie sabe lo que estamos hablando. Sí, pero es parte de la grandeza de nuestra iglesia. O sea, yo puedo ir a Roma, a escuchar una Eucaristía, y paso por paso. O sea, y estén hablando, es lo que estén hablando ahí, yo estoy entendiendo qué está pasando, porque pasa lo mismo allá, pasa lo mismo aquí, porque nuestra iglesia es universal. ¿Puedo preguntarte a cuál jornada fuiste? ¿Eh? ¿A cuál jornada fuiste? A la de Madrid en el 2011. Ah, pues el tiempo. Pero no, mira, las jornadas son, son el final, o sea, ustedes no saben lo que es el final, eso es el final, porque es que, es que no, cuando tú entiendes, si tú vas a la jornada, tú vas a la jornada, entendiendo lo que tú tienes que hacer, porque como pasa en todo, hay gente que va simplemente, oye, me di eso de nuevo, me di eso de nuevo. Tú vas a la jornada entendiendo lo que tú vas a hacer. Cuando se entienda que vamos muy bien. Porque es que, la jornada es un momento donde, tú puedes ver que es algo. Una peregrinación. Una peregrinación. Pero que hay varias cosas interesantes, que es que tú primero piensas, en que tú vas a un país extraño, o sea, a un país extranjero, que tú, viajar, eso es lo primero que uno piensa, pero cuando tú estás allá, y tú ves eso mismo, un montón de personas, oyendo una misma misa, tú escuchas y entendas una misa, en un idioma, que tú no sabías que existías, y después cantar, en un idioma, que tú tampoco sabías que existías, eso es el final, y después tú sientes el espíritu bajando así, él solito, y tú, señor, señor, no, señor, no, es que hay que ir, vayan, vayan, si pueden ir, vayan, por favor, que no se van a arrepentir, así que hay que luchar por eso, hay que pasar trabajo, porque ustedes saben, se va a hacer lucha para conseguir, pero ese es el peregrino, pero el final, tiene que decir también el costo de la boleta, y donde las personas pueden adquirirlas, mira, Ale, Ale, espérate, Ale, ven acá, ven acá, yo te mencioné, yo te mencioné, estoy en vivo, ven acá, Ale, ven acá, cuando el girocopio empezó, él fue parte de la producción, él era uno de nuestros productores, de nuestros directores del girocopio, de verdad, gracias, hoy para gloria a nuestro Señor Jesucristo, estamos de aniversario, yo vine a buscar un chinde bizcocho, y Ale se preocupaba por nosotros, Ale, gracias de verdad por tus aportes en este espacio, ¿verdad? La taca de 20, espérate, papá, espérate, para que no de los precios ahora, después de esta llamadita, bendiciones buenas, eso, Cándido, mi hermano, muchas felicidades, tu hermano, José la Antigua, mi hermanito, de la casa, de la casa, eso, muchas felicidades, que Dios te siga cubriendo con su manto, a todos tus invitados, querido, amén, amén, querido hermano, me manda a mi pedacito de bizcocho, Cándido, sí, sí, eso está aquí, mire que lo compramos de 18 libras, para darle a todo el que llame, hermano, hermano, pero Cándido, esa audiencia está, ya tú sabes, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, amén, mucha felicidad, no te vayas, vamos a darte tus dos boletas, para un concierto, usted vive en el almirante, sí, entonces tenemos un concierto en la charla, militante del Señor y de fe, y nuestros hermanos de Juma con Cristo, eso va a ser la charla, que está cerca de su casa, tal vez de un carrito, cualquier cosa, entonces, mi hermano, el 26 de agosto, usted tiene sus dos boletas, procúrala allá en la parroquia, que usted es cercano de nosotros, que se la llevamos allá, ya usted sabe, tiene dos boletas, cortesía del giroscopio, y nuestros hermanos de Juma con Cristo, ya usted sabe, gracias papá, anótame eso ahí, sí, porque ahorita no, sí, sí, ahorita dice que, ¿me aparece quién? anótame ese ahí, entonces mi hermano, continuamos, entonces tenemos que los precios de la boleta, oscilan entre mil pesos, que es la entrada general, perfecto, mil quinientos, que es preferencia, y dos mil quinientos, que es la taquilla VIP, entonces tenemos un número de contacto, que es donde podemos llamar, para obtener las boletas, dilo al pasito manito, ocho, cero, nueve, seis, ocho, uno, cero, cero, ocho, ocho, cero, nueve, ocho, uno, cero, cero, ocho, por allá podrán encontrar a la señorita María Liz Peña, y le dan, le piden todo, hasta rebaja pídanle, no le piden, pidan rebaja, no le piden rebaja, recuerden, es más, atento al girocopio, es más una oferta ahora mismo, ¿dónde está la cámara? estoy allá, familia, la boleta de mil pesos, para los hombres van a quedar a mil pesos, para las mujeres a mil pesitos, nos damos una pausa, ha 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 Gracias por ver el video.